Bueno, con la expectativa de poder sacar una victoria, no se nos está dando, estamos haciendo buen fútbol, estamos dejando todo en la cancha, pero falta algo, falta algo y esperemos que este jueves podamos por fin abrazarnos y poder llevarnos una victoria. Sí, 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 nos motiva el trabajo que venimos haciendo, el fútbol que hemos mostrado en estos últimos partidos, bueno, la mayoría de los partidos creo que no hemos tenido muchos partidos malos, sino al contrario, pero bueno, no se nos están dando los resultados, que es lo importante, que es lo que suma y es lo que nos tiene en la última posición, pero no vamos a renunciar, vamos a seguir luchando, vamos a seguir tratando de mostrar un buen fútbol y esperemos que ya los resultados se puedan dar. Sí, sí, lo conocemos, un equipo también, un lindo partido para todos, para ellos también que vienen necesitando igual puntos, han perdido puntos de local en el último partido y creo que eso va a ser una motivación para ellos. Para nosotros la motivación está en que necesitamos sumar, sumar de a tres y bueno, hay que cuidar también que tienen un buen equipo, tienen buenos delanteros, llegan al gol y bueno, nosotros tenemos que tratar de contrafetar eso, cuidar nuestro arco, dejarlo en cero y de ahí en más poder capitalizar lo que tengamos y bueno, por fin esperemos tener una victoria.